y aquí llegamos con la calle la manda más al movistar arena de santiago de chile nos vinimos al sur del continente americano hoy acompañando a un artista de la calle vamos a ver quién es y aquí estamos con el protagonista de esta presentación aquí en el volcar arena y gracias por acompañarme a toda mi familia de la calle que chismas cómo vamos que se siente estar en este escenario como te sientes o sea en un periodo terrible pero pero ansioso y que llegue ya el calorcito en la noche con la gente estoy feliz de cumplir este sueño es un reto muy importante para mí qué tal ese recibimiento de las chicas bueno vamos a contarles el paso a paso que vamos a tener esta noche de presentación y estaré cantando más de dos horas dos horas y media pero que nos de aquí la idea es disfrutar de toda mi música y tener mucho bonito maría repite la gente gracias